Sí, para nosotros es muy importante celebrar este tipo de convenios con instituciones tan prestigiosas como es la siglo XXI y brindarle cada vez más beneficios a los socios del club. Contame un poco porque me parece que lo bueno está bien, es el socio que está viendo, ¿en qué le va a beneficiar? Que ahí aparece el detalle de importancia. Claro, que al ser socio del club o ser familiar de un socio del club directo pueden obtener un 20% de descuento en las carreras que ofrece el siglo XXI, tanto terciarias como universitarias, y también si son familiares pueden acceder a un 10% de descuento. Eso es muy importante también para incentivar a que la familia entera sea socia del club. En este caso, ¿usted es el primer convenio que firma con algunas facultades? ¿Ya habían hecho estos trabajos con otros institutos también de nivel terciario? Sí, ya firmamos con ICES de Venado Tuerto y con UGR, siempre pensando en eso, en brindar herramientas para que los adolescentes del club continúen su carrera universitaria con un descuento al ser socio del club y que cada vez sean más los socios que elijan asociarse al club porque obtienen un beneficio a la hora de estudiar. La verdad que sí, estamos muy felices por haber firmado el convenio con Firmat Football Club. Es un club súper importante en la ciudad donde abarca muchísimos socios, deportistas federados y colaboradores. Así que compartimos los valores del club, apostamos a la inclusión, al deporte, pero también nos parece importante poder llegar como universidad a todas las personas de cada lugar de Argentina en educación. Nos parece que la educación es el motor de todo, así que es increíble que se pueda ir de la mano con el deporte y que los chicos que están siendo deportistas federados o haciendo algún deporte en el club puedan quedarse a estudiar en una universidad local. Lo bueno de esto es que van a tener un porcentaje de descuento en diferentes carreras. Sí, tienen un porcentaje de descuento, tanto los afiliados, deportistas federados y socios y colaboradores y también los familiares directos, un 20% y los familiares directos el 10%. Y también, bueno, eso es en carreras de grado, pregrado y posgrados y el 30% de descuento en la diplomatura en gerenciamiento deportivo. Es una muy buena oportunidad porque tienen rápida salida laboral todas las carreras. Nosotros tenemos 11.000 convenios con organizaciones amigas donde brindan a estos alumnos la posibilidad de hacer una pasantía y después, ¿por qué no quedar efectivo en los puestos de trabajo? Para cualquier información también, además de esto, que pueden consultar también al club, ¿dónde se dirigen? Sí, pueden dirigirse a Entre Río 965 en la ciudad de Firmat o al teléfono 3465-481835 que los va a atender Morena, que es nuestra asesora estrella de acá de Firmat, donde va a evacuar todas sus dudas.